León de Greif Relato de Sergio Estepazzi Juego mi vida, bien poco varía La llevo perdida sin remedio Eric Jortson Juego mi vida, cambio mi vida De todos modos la llevo perdida Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en usufructo o la regalo La juego contra uno o contra todos La juego contra el cero o contra el infinito La juego en una alcoba En el ágora En un garito En una encrucijada En una barricada En un motín La juego definitivamente Desde el principio hasta el fin A todo lo ancho y a todo lo hondo En la periferia, en el medio y en el subfondo Juego mi vida, cambio mi vida La llevo perdida sin remedio Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en usufructo o la regalo O la trueco por una sonrisa y cuatro besos Todo, todo me da lo mismo Lo eximio y lo ruin Lo trivial Lo perfecto Lo malo Todo, todo me da lo mismo Todo me cabe en el diminuto Hórrido abismo Donde se anudan serpentinos Mis sesos Cambio mi vida Por lámparas viejas O por los dados Con los que se jugó la túnica inconsútil Por lo más anodino Por lo más obvio Por lo más fútil Por los colgajos que se guinda en las orejas La simiesca mulata La terracota nubia La pálida morena La amarilla oriental O la hiperbórea rubia Cambio mi vida Por una anilla de hojalata O por la espada de Sigmundo O por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno Para echar a rodar la bola Cambio mi vida Por la cándida aureola Del idiota O del santo La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto O por la ducha rígida Que llovió en la nuca A Carlos de Inglaterra La cambio por un romance La cambio por un soneto Por once gatos de angora Por una copla Por una saeta Por un cantar Por una baraja incompleta Por una faca Por una pipa Por una zambuca O por esa muñeca que llora Como cualquier poeta Cambio mi vida Al fiado Por una fábrica de crepúsculos Con arreboles Por un gorila de borneo Por dos panteras de Sumatra Por las perlas Que se bebió la cetrina Cleopatra O por su nariz O por su naricilla Que está en algún museo Por donde se me fugue Por donde se me fugue En grises podres La hartura Todo el fastidio Todo el horror Que almaceno en mis odres Juego mi vida Cambio mi vida De todos modos La llevo perdida La feina de borneo La feina de borneo La feina de borneo La feina de borneo